La Superestación Bueno, el Vaticano ha confirmado el segundo milagro del Beato Carlo Acutis lo que lo convertiría en el primer santo millennial en la historia de la Iglesia Además, también recientemente anunciaron la canonización del Beato Venezolano José Gregorio Hernández conocido como el médico de los pobres Yo he querido conversar con el Padre Gerardino Barrancini Vicario para la Santidad en Venezuela y Vice Postulador para la Canonización de José Gregorio Hernández Buenos días y bienvenido Padre, qué gusto conversar con usted esta mañana Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo han leído? Bueno, yo primero quisiera entender el tema de... Vamos primero a centrarnos con Carlo Acutis, ¿no? Cuando se habla del primer santo millennial, ¿no? Un poco entender cuál es el proceso para la canonización y entender un poco lo que ha sido esta figura, ¿no? Bueno, el Santo Padre... Bueno, el dicasterio para la causa de los santos El Santo Padre ya probó el segundo milagro que tengo entendido que pasó en Costa Rica, ¿no? De este... Del beato Carlos Acuti Que, bueno, como a la prensa le ha gustado llamarlo el Santo Milenia, ¿no? Es un joven que muere a los 15 años de leucemia Un joven que viene de una familia bastante acomodada Que con una formación religiosa, digamos, básica Pero no tampoco tan interesada en la práctica Que después va teniendo un cambio de vida, ¿no? Inclusive hasta su madre hoy día es también una devota católica, ¿no? Ahora, un proceso de milagro Es un proceso lento Muy, pero muy minucioso Con toda la normativa vigente que hay en el dicasterio para la causa de los santos Una vez que hay una certeza moral De que se puede llegar a un decreto Porque es un presunto milagro Tiene las características de De tener un... Digamos, llegar a un buen término, ¿no? Esas características son que tiene que ser irreversible Tiene que ser completo Y además de eso no tiene que tener explicación científica A la luz de la bibliografía médica actual Ahora, una vez que tiene esas características Los peritos en Roma Tienen que ver con la postulación Son los que determinan Si se da o no el ok Para que en el lugar donde aconteció el milagro El obispo Diosesano Es el que tiene que instruir Y constituir el tribunal Que va a hacer el estudio De ese milagro, ¿no? Una vez que se... Vamos a decir, se procesa un expediente No solamente tiene que ver con la parte médica, ¿no? Sino también con la cronología del de los hechos La cronología de la invocación del siervo de Dios o beato Y una vez que se tiene todo ese expediente Con un tribunal constituido con un juez delegado Un promotor de justicia, un notario y un perito médico Ese expediente se cierra en el país donde hubo el presunto milagro Y de la fase llamada Diosesana Que es en el lugar donde ocurrió el milagro Comienza la fase romana Cuando el expediente llega al dicasterio para la causa de los santos Y es allí entonces donde comienza verdaderamente El proceso, vamos a llamarlo así Ya de búsqueda de la verdad Porque como estamos hablando de un hecho procesal Es la búsqueda de la verdad Entonces viene primero El decreto de apertura de los expedientes Después viene la validez jurídica Después de la validez jurídica La postulación debe realizar una cronología médica Y comenzar todo el ciclo de reuniones A los cuales viene sometido todo esto Que primero son los peritos médicos Después la consulta médica Y después la consulta médica Si es positiva, por supuesto Se va a la consulta teológica Finalmente a la plenaria de cardenales y obispos Y una vez que ya se tiene veredicto El prefecto del dicasterio de la causa de los santos Va donde el santo padre para informar el resultado Y pasa lo que pasó la semana pasada Que el santo padre informa a través de los medios oficiales De la santa sede Como es el observatorio romano Y proclama o informa Que va a haber un consistorio público Donde el papa Además de dar nuevamente los anuncios Establece la fecha de las celebraciones De la ceremonia Eso es digamos Prácticamente Y lo hemos resumido Un minuto y medio Pero ese proceso puede durar Entre dos años, tres años Es un proceso largo Inclusive hasta mucho más Si de repente las consultas médicas No son positivas O de repente hay votos de duda Este Un proceso de milagro Puede extenderse Inclusive hasta para Para profundizar En algunos aspectos Que la consulta médica O los peritos médicos Han establecido Que debe Se debe profundizar Pues inclusive Hasta Hasta largar eso Cuatro o cinco años En el caso de Carlos Acuti Ha habido Algunos descartes De otros milagros Que se sepa Digamos Eso es público O solamente se Digamos Se exponen estos dos Entiendo que el último Tal como lo dijo Tenía que ver Con una muchacha Costarricense Que creo que sufrió Un traumatismo Cráneo encefálico Y los padres viajaron Que es otra cosa Que me llamó la atención Bueno Viajaron Para donde estaba Justamente La tumba de Carlos En el santuario Del despojo Y pedir su intervención Y en teoría La joven Empezó rápidamente A mostrar signos De mejoría En su respiración En la movilidad Eso lo reseña el Vaticano Pero en ese camino Hubo muchos otros Y solo estos dos Fueron los destacados Claro Es que Hay un Hay un discernimiento En eso Por ejemplo Nosotros nos llegan Gracias Y presuntos milagros Todos los días De los cuales Cuando se hace El estudio En el estudio Ya uno se da cuenta Que por ejemplo La curación Se logró De repente Por Por la aplicación De una terapia Farmacológica O se logró Gracias a una Interversión quirúrgica Donde ha habido El 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 Digamos El El binomio Caus-efecto ¿No? Entonces Se tiene que considerar Gracias Pero no Presunto milagros Se van descartando Poco a poco O sea No todo lo que llega Se debe considerar Milagro ¿No? Hay gracias Muy particulares Pero Que no pueden ser Consideradas milagros De hecho El milagro llega En el momento En el cual Se determina La inexplicabilidad La totalidad De la curación Y La irreversibilidad De la curación También Ahora Me llamó la atención Que al menos Trascendió la prensa Que el cuerpo Estaba incorrupto ¿No? Bueno Hoy día La La no corrupción De Del cuerpo De un candidato A los altares No es signo De De santidad ¿No? Porque hay elementos Naturales Como puede ser La composición De la tierra La humedad Etcétera Que puedan Dar Digamos Como resultado Concebar el cuerpo ¿No? Nuevamente Ya hoy día La incorruptibilidad No es signo De santidad Ahora Con Carlos Acutis Tengo entendido Que hubo No está O sea Había signos De incorruptibilidad Y bueno En ese caso Se procede La autoridad Eclesiástica A la conservación Del cuerpo ¿No? Para 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 la exposición A los fieles Y así Así ha sido Ahora Esto me dice Que es un proceso Que puede llevar De dos a tres años Lo interesante Como bien lo dijo Al principio Es bueno El apodo Que le han puesto El epíteto Que le han puesto Los medios ¿No? Porque estamos hablando Quizás es la primera persona Que tuvo acceso A medios digitales ¿No? No ocurría Por supuesto Con José Jorge Hernández Y tantos otros ¿No? Me parece Un poco como interesante El análisis Con respecto a esto ¿No? Es decir Siempre se piensa Que el tema De los milagros Corresponde A otra era Sí No Claro Hoy día La santidad El concepto De santidad No es lo mismo Que se vivía En la edad media O que se vivía Durante el renacimiento Inclusive A principios Del siglo XX O sea Primero Están La espiritualidad Propia De la época La antropología La antropología Cultural Todo eso ¿No? Ahora Evidentemente En un tiempo Como este Donde Estamos Digamos Arropados Con la tecnología Hoy día Nadie Nadie Está exento De 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 esa tecnología Pero como dice Santo Padre De utilizar Bien La tecnología Porque A veces Las redes Hay una dictadura En las redes Donde Inclusive No hay Códigos éticos Ni morales Para Para poder Inclusive Hacer Llegar la información ¿No? Ahora Un santo Que hoy día Utilice Internet Un santo Que hoy día Utilice Las redes sociales O La misma iglesia La misma iglesia Utiliza las redes sociales Y yo en estos días Estaba viendo Un convento De De monjas De clausura En España Que a través De De las redes Les daba La posibilidad A A jóvenes De Hacer una experiencia Digamos De Una especie De pasantías De monjas ¿No? Para ver si Si La vida monástica Les podía ser Atractiva ¿No? Ahora Hoy día La santidad Incluso el santo padre Lo ha dicho En el documento Sobre la santidad El documento Gaudete De exsultate El papa habla De la santidad De la puerta De al lado O sea El papa habla De que Hay tanta gente Que vive la santidad De manera anónima Por ejemplo Una abuela Una abuela Una persona Que vive Según los preceptos De la vida cristiana Con la honestidad Con hacer el bien La bondad Todo esto ¿No? Que son santos Personas que viven santamente Pero que son anónimos No tienen el reconocimiento De la iglesia Pero El santo padre Los llama El santo De la puerta De al lado ¿No? Personas que cumplen Su función Desde Donde están Como padres Desde familia Madres Profesores Maestros O sea Todo el mundo Entonces Ya ahí vemos Como dice el Vaticano Segundo Que hay una llamada Universal A la santidad De todas las personas Hombres y mujeres De buena voluntad A mi me parece Interesante también Ese proceso Claro También La curiosidad Viene porque Yo soy hebrea Y no soy católica Pero me llama Sumamente la atención Por ejemplo Usted que fue Y que es Vicepostulador Para la canonización De José Rubio Hernández Ese momento En el que se confronta Lo que ocurrió Es decir El hecho Con la junta médica ¿Cómo vivió Usted ese proceso? ¿Cómo lo postuló? Cuando definitivamente La ciencia dice Esto es Realmente inexplicable Que esta persona Pues se haya curado De esta manera Pues ¿No? O era imposible Y sucedió milagrosamente ¿No? ¿Cómo se vive Ese proceso Padre? Bueno Fíjate que Para llegar A los peritos médicos Para llegar A los peritos médicos Hay un trabajo De por medio De parte De la postulación En Roma O sea Una elaboración De un documento A partir del expediente Que llega De fase Diosesana Este Que va a imprenta Porque entonces Después se tiene que Hacer las copias Según los Cada uno De los participantes De las tres reuniones ¿No? Se pueden usar Hasta Treinta De cuarenta Facículos De ese Presunto Hombre Porque no es que Tú le vas a dar A los peritos médicos Todo el expediente Es gigante ¿No? O sea Hay una Hay una Una metodología También para eso Para presentar Ese protocolo ¿No? Una vez que Ya tienen fecha Para los peritos médicos Los peritos médicos Emiten un voto El voto De los peritos médicos Puede ser positivo Negativo O de duda Ahora Cuando los dos Cuando los dos Votos son negativos Ya no hay nada que hacer Cuando un voto Es positivo Y uno negativo Hay posibilidades De ir a consulta médica Ahora Este Se va a consulta médica Son siete médicos De los Los dos Que fueron también Peritos Forman parte De esa comisión Y Ahí Es cuando Los peritos médicos Una vez que se les da El expediente Y hay un relator Tienen que Por lo menos Dos o tres meses De estudio Del expediente Para después Según la fecha Del cronograma Presentarlo Y es ahí Donde cada uno Tiene que dar un voto Positivo Negativo O de duda ¿Ok? No hace falta Unanimidad En 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 los votos médicos ¿No? Se puede tener La mitad más uno ¿No? Pero Este Cuando tú O sea Porque En el caso De un expediente De milagro La consulta médica Es fundamental O sea Cuando ya Se supera La consulta médica Ya podemos decir Que estamos Frente a un milagro Sí Bueno Al 50% Ya Este Vamos a decir Concluido ¿No? De que vamos Por buen camino Entonces Cuando a nosotros Nos pasó Con La beata Madre Carmen Nos pasó Con el beato José Gregorio Hernández Este Un O sea Tenemos certeza Moral Pero no tenemos Digamos Al final La La seguridad Total ¿No? Cuando Estamos En esa En ese periodo De Vamos a decirlo De prueba ¿No? Ahora Evidentemente Cuando Ya la noticia Por supuesto Son noticias Que se dan En el ámbito De la confidencialidad Porque no es Que son públicas Las actas ¿No? Pero bueno Ya uno Como vicepostulador Y como postulador Tiene exceso Con las autoridades Vaticanas Cuando uno Ya Se entera De De este nuevo Paso Evidentemente La alegría Es impresionante O sea Es una Satisfacción Muy grande Porque En el caso De José Gregorio Hernández Estamos trabajando Por una causa Que tiene que ver A nivel nacional O sea No es una Es una cuestión Que implica Creyentes No creyentes De todas las clases sociales De toda la extracción Económica Que pueda O sea Es una Es algo que uno dice Bueno Estamos Estamos realmente Este Frente A un momento histórico Para toda Venezuela Y que bueno Que uno puede estar Colaborando con eso ¿No? ¿Cuánto Faltaría Para la canonización? Mira Es muy subjetivo Subjetivo Porque evidentemente Tenemos el tema De los tiempos Cronogramas En este momento Hay alrededor De unas 700 causas En curso En el dicasterio ¿No? Bueno Y esta de Carlos Acuti Estaba allí ¿No? De hecho Por eso Recientemente Anunciaron la canonización ¿No? Sí Evidentemente Todo depende también De los tiempos De los tiempos De introducción En el caso Nuestro Podríamos decir Que Tenemos una Ventaja Que el Santo Padre Quiere mucho Venezuela El Santo Padre Digamos Conoce Al Beato Y lo quiere Mucho Y en este sentido Tenemos como Como que Unas condiciones Positivas En Vaticano Porque Tenemos al Cardenal Porras El arzobispo De Caracas Que Es muy cercano Muy amigo Del Santo Padre Después tenemos El secretario De Estado Vaticano El Cardenal Parolín Que también Fue enuncio En Venezuela Conoce A José Gregorio Hernández Y lo ama Y también Tenemos al tercero Niño En el Vaticano Que es Monseñor Peñaparra Que es un maracucho Venezolano Que también Como venezolano Por supuesto Este Con José Gregorio Hernández Es clase aparte ¿No? Tenemos todas esas condiciones Como para Tenemos a favor Esas condiciones Y evidentemente El agudio Es que Prontamente Quizás para finales de año Podamos tener Decreto Y Incluir a José Gregorio En el año 2025 Que es el año El 24 de diciembre Este año El Santo Padre Hace la apertura Oficial Del Año Santo Y en ese año Santo El Santo Padre También quiere Canonizar figuras Importantes ¿No? A nivel de Bueno Como por ejemplo Carlos Acuti También tiene Pier Giorgio Frazatti Vendrá José Gregorio Hernández También seguramente Tendremos A la primera Santa Venezolana Que es Madre Madre Carmen Rendiles Que también El milagro De la canonización De ella Está en Roma También Bueno Le agradezco Mucho Padre Esta explicación Detallada En medio De lo que Es el tiempo De radio De cómo Es el proceso Para canonizar A propósito De bueno De este caso El Vaticano Ha confirmado Ya el segundo Milagro Del Beato Carlos Acutis Lo que Lo convertirá En el primer Santo Millennium De la historia De la iglesia Dice que interesante Esto Y bueno También Anunciaron La canonización Del Beato Venezolano José Gregorio Hernández Conocido Como el médico De los pobres Nos ha contado El padre Gerardino Barranquini Cómo es El proceso Y en qué Estatus Está Al menos En el caso De José Gregorio Hernández Ante la iglesia Muchísimas gracias Padre Vamos nosotros A despedir Que está sonando Sonidos Que te envolverán En un mundo De emociones Que te envolverán